Hola, mi nombre es María Isabel y soy una ama de casa, tengo hipertensión, diabetes y el doctor me ha ayudado mucho. Pues me recuerda la hora de mis medicamentos, me toma todos los signos vitales y lo mejor, me da mis niveles de glucosa sin necesidad de pinchar mis dedos. ¡Auch! Tan solo una gota de sudor durante la preparación de los alimentos y durante los quehaceres del hogar sudar y obtener mis niveles de glucosa. Con Dr. Wash, hola tecnología.